¿Qué tal Violeta Macario? Muy buenas tardes, las notas inteligentes de la semana. Severo problema de escasez y carencia total de agua potable padece el mundo. Afecta a mil millones de personas, es decir, casi seis veces la población de México. Además, la mitad de la población del planeta no tiene servicios sanitarios adecuados, factores que ocasionan enfermedad y muerte, especialmente entre los niños de acuerdo con una investigación de Arturo Colín Cruz, Carlos Barrera Díaz y José Armando Díaz, especialistas del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAEM. Los expertos dieron a conocer también que la falta de acceso a un suministro y control de agua potable es causa del 80% de las enfermedades y muertes en los países en vías de desarrollo. Además, las enfermedades producidas solo por la degradación del agua y la contaminación de alimentos básicos provocan la muerte diaria de 5.500 menores. Las autoridades penales no informan al 80% de los presos mexiquenses sobre su derecho a no declarar ante el Ministerio Público y ante los jueces si no desean hacerlo, reveló el exgobernador César Camacho Quirós, quien también informó que el 70% de los reos procesados carecen de dinero para pagar un abogado particular para que los defiendan, por lo que recurren a los defensores públicos. Estudioso del tema y abogado de profesión, el exmandatario mexiquense recordó que el tema de los derechos humanos es nuevo en el país, puesto que apenas se incorporó a la Constitución hace poco más de 20 años y en el Estado en 1992. El volcán Nevado de Toluca es un ejemplo contundente de la forma en que la entidad y el país se han destruido los ecosistemas ante la indiferencia y desinterés de las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de proteger, conservar y restituir el equilibrio ecológico, destaca un estudio del Movimiento Ecologista del Estado de México. Desde que en 1936 fue declarado Parque Nacional, se han perdido 38.000 de las 52.000 hectáreas de bosques que se buscaban proteger y las 14.000 que sobreviven están muy afectadas por la tala clandestina y la apertura de tierras a los cultivos nómadas. Y en los últimos 25 años desapareció un glaciar y 20 manantiales, por lo que urge frenar y revertir los daños ambientales, advirtió la organización. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, desestimó la oposición de campesinos a la construcción de la autopista a Valle de Bravo en la rama Laguna Seca. También aclaró que no hay motivo para que lo acusen penalmente, como lo anunció Sergio Cruz, asesor de los labriegos inconformes. Declaró que siempre este tipo de obras generan reacciones sociales, pero que resolverán el problema y terminarán la carretera, fue lo que sostuvo el funcionario. Los ayuntamientos que reciben agua del sistema Kutzamala están obligados a cubrir a la Comisión del Agua del Estado de México al menos el 85% del derecho por uso de infraestructura y para el 2012 tendrán que cubrir el 100%, lo que permitirá al organismo ser autofinanciable, ya que por el incumplimiento de pagos se tiene que pedir dinero prestado al gobierno estatal para cubrir su déficit operativo, informó Óscar Hernández, titular de la comisión. Otra vez los bancos desconfían de la licencia y conducir como documento de identificación. Panamex giró una circular a su personal de caja de otras áreas para rechazar las licencias para manejar vehículos en los trámites de sus clientes, por la desconfianza de que sean apócrifas, a pesar de que el gobierno estatal sostiene que ese documento es infalsificable. Recuerda, tarde o temprano te alcanzará el invierno si pasas la vida al límite de dos caminos. Nuestra página de internet es www.jornal2030.tv Y nuestro correo electrónico es jornal2030.gmail.com Escríbanos su opinión, nos interesa. Los dejo con la cápsula de petición ciudadana. Que tenga usted una excelente semana, es un gusto saludarle. Soy Giovanna Espinosa. Muy buenas tardes. Pues con ninguno, la verdad yo no quisiera hablar con ellos. Porque no me interesa hablar con ellos, o sea, no hacen su trabajo correctamente. Al señor presidente, Felipe Calderón, ¿qué le pediríamos? Pues de que se ponga más las pilas y de que ya no ande haciendo tonterías ahí con su gabinete. ¡Gracias!